Sunak ofrece más armamento su visita a Ucrania. El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, ha ofrecido enviar a Ucrania armamento y tecnología de defensa por valor de 50 millones de libras, 57 millones de euros, durante su primera visita a Kiev desde que asumió el cargo el 25 de octubre. Informa F. Sunak ha confirmado hoy la continuidad del apoyo del Reino Unido en una reunión con el presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky, tras lo cual se vio con representantes de los servicios de emergencia y depositó flores en un monumento a las víctimas del conflicto. Ha indicado Downing Street en un comunicado. Es una lección de humildad estar hoy aquí y tener la oportunidad de conocer a quienes están haciendo tanto y pagando un precio tan alto para defender los principios de la soberanía y la democracia. Declara el primer ministro en esa nota. En un mensaje en Telegram, Zelensky apuntó que ambos debatieron temas más importantes para la seguridad global. El nuevo arsenal defensivo incluye 125 cañones antiaéreos, así como herramientas tecnológicas para contrarrestar los mortíferos drones suministrados por Irán. Como radares, todo lo cual se suma a más de 1,000 nuevos misiles antiaéreos anunciados hace unos días por el Ministerio de Defensa. Sunak también ha comprometido 12 millones de libras, casi 14 millones de euros, para el Programa Mundial de Alimentos y 4 millones, 4.6 millones de euros, a la Organización Internacional para las Migraciones, que proporcionarán generadores refugios, acceso a agua y clínicas de salud móviles, se señala en la nota. Estoy orgulloso del apoyo que el Reino Unido ha brindado a Ucrania desde el principio y hoy estoy aquí para decir que el Reino Unido y nuestros aliados seguiremos apoyando a Ucrania mientras lucha por poner fin a esta guerra bárbara y lograr una paz justa, concluyó Sunak.